Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Preocupación Internacional ante el Triunfo de la Ultraderecha Italiana. Tal parece que algunos pueblos no tienen memoria. El diario y radio Universidad de Chile describe así la noticia que agobia al mundo en general y a Europa en particular. 77 años después de Mussolini, la extrema derecha gana elecciones en Italia. Así es, el partido neofascista Hermanos de Italia ha sido el más votado de la coalición de derechas y su lideresa, Giorgia Meloni, es la primera opción para encabezar el nuevo gobierno en la península europea. Recordemos, Benito Amílcar Andrea Mussolini, 29 de julio de 1983, 28 de abril de 1945, conocido como Benito Mussolini, fue un político militar y dictador italiano. Después de hacerse con la presidencia del Consejo de Ministros Reales de Italia desde 1922 hasta 1943 y Luce, guía de la República Social Italiana desde 1943 a 1945, llevó al poder al Partido Nacional Fascista y posteriormente al Partido Fascista Republicano y estableció un régimen totalitario durante el periodo conocido como francismo italiano, bajo el beneplácito del rey Víctor Manuel III hasta su colapso en la Segunda Guerra Mundial. Unió a Italia las fuerzas de las nuevas potencias del eje, sucesor del Pacto de Acero, que encabezaba Alemania y completaba Japón y la España de Francisco Franco. Todas sus conquistas territoriales que lograron, no excepta de depredaciones, decrecieron de forma paulatina después de la Segunda Batalla del Alamein hasta 1943, cuando los ejércitos aliados lograron tomar el control de toda África y el Mediterráneo. En los meses de 1943, durante la caída de la isla de Sicilia, Mussolini fue arrestado por el Gran Consejo Fascista por orden del rey Víctor Manuel III en un intento por evitar la invasión aliada de la Italia continental. Fue encarcelado en un hotel del área natural del Gran Sasso de Italia. Adolfo Hitler ordenó la operación de rescate mientras invadía el norte de Italia, en donde creó la República Social Italiana en contraposición del Reino del Sur, régimen italiano que había realizado un armiticio con los aliados. La nueva república, en teoría, representaba la continuación del Segundo Imperio Italiano, aunque en la práctica funcionó como un estado títere de Alemania. Mussolini decidió escapar ante la inminente invasión aliada de la República Social Italiana en 1945. Junto a su amante Clara Petacci y otros altos jerarcas fascistas, intentaron llegar a la frontera con Suiza, haciéndose pasar como una delegación diplomática española. En el camino, los tripulantes de una patrulla reconocieron el engaño y detuvieron a todo el camión que los llevaba. El partizano urbano Lazaro fue el encargado de fusilar el 28 de abril de 1945 a Mussolini. Ninguno de los acompañantes del Yusche sobrevivió. Luego sus cadáveres fueron llevados a Milán, en la Plaza Loreto, donde bajo el beneplácito de las fuerzas de ocupación aliadas fueron masacrados y colgados. Las preocupaciones de la comunidad internacional, continúa en su descripción el diario y radio de Chile, se hicieron realidad este domingo, cuando la coalición de derechas encabezada por el partido neofascista Hermanos de Italia obtuvo el 45% de los votos en las elecciones de Italia, con lo que queda en la primera posición para encabezar el nuevo gobierno. Nunca en la historia reciente de ese país se había producido una situación semejante. Según los resultados, la derecha sumaría una cómoda mayoría en ambas cámaras, con Fratelli d'Italia, como fuerza más votada, más de un 23%, y con la coalición que forman junto a la Lega y Forza Italia, con una amplia ventaja sobre los centroizquierdas. Así, la coalición de derechas lograría un apoyo de entre el 41 y 45%, mientras los partidos de izquierda sumarían entre el 25 y 29% de los votos. Indiscutible, este resultado constituye un desastre para las fuerzas progresistas en un país donde, además, de que los últimos gobiernos han sido de centroizquierda, tanto el movimiento obrero como las organizaciones antifascistas han tenido una larga tradición. La ley electoral italiana favorece a los grupos que consiguen formar coaliciones antes de las elecciones, otorgándoles un número de escaño superior al que deberían obtener según su votación, por lo que se proyecta que la alianza derechista obtendrá más de la mitad de los escaños. La representante del posfascismo, Giorgia Meloni, ahora pronto en convertirse en gobernante, no teme defender a su derecha pura y se identifica con el lema Dios, Patria y Familia, y promete luchar contra los grupos de presión gay y las teorías de género. A todo esto debemos de agregarle que los resultados de los comisos italianos se convierten en figura política clave para fortalecer el eje radical de derechas en Europa que pasa por Suecia, Polonia y Hungría. Día triste para Italia, de gran preocupación para el mundo en general y la Europa en particular. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave. Gracias por ver el video. Gracias.